Este es su programa, lo que Dios nos dice por la Biblia. Bien, saben que tenemos cultos en calle Felipe Ángeles, Colonia Los Naranjos, a las 10 de la mañana y 6 de la tarde los domingos, y les invitamos miércoles a las 10 de la mañana para Estudio Bíblico. Vamos a entrar en nuestro estudio buscando el libro de Santiago en el Nuevo Testamento, Santiago capítulo 4. Espero que todos los que tienen Biblia están buscando en sus Biblias. Bueno, vamos a entrar en nuestro tema en Santiago capítulo 4. Desde el principio y hasta el fin de este mundo, la triste historia de este mundo siempre ha sido, es ahora y será hasta el final, la triste historia de guerras y de pleitos entre seres humanos, entre familiares, entre pueblos y entre naciones. Mire lo que está pasando entre Rusia y Ucrania. Este es la triste historia de la humanidad en todas las épocas, eras, siglos, guerras y pleitos. La Biblia, como siempre, tiene la respuesta a esta gran pregunta. ¿Por qué es así? ¿Por qué tiene que ser así? Bueno, la Biblia trae, como siempre, la respuesta clara, concisa y contundente. Mire Santiago 4, versículo 1. Bueno, la pregunta, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Esta es una gran pregunta. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos? Bueno, en nuestro mensaje, en Santiago capítulo 4, versículos 1 al 10, si les animamos a tomar sus propias Biblias, vamos a ver en detalle, en primer lugar, la causa de las guerras y los pleitos. Las causas. En segundo lugar, vamos a ver la cura. Primero la causa, después la cura. Es decir, el remedio, la solución para calmar y aún hacer cesar guerras y pleitos y aún prevenir guerras y pleitos, luchas y contiendas y conflictos, sea al nivel personal, entre persona y persona, o al nivel nacional, entre país y país. Vamos a aprender hoy, en este estudio, lo que Dios nos dice por la Biblia acerca de la gran pregunta, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? Bueno, en primer lugar, vamos a ver la causa, bíblicamente, la causa de las guerras y los pleitos entre personas, entre países. Santiago, capítulo 4, versículos 1 al 6. En primer lugar, este pasaje habla como causa de estas guerras, las pasiones humanas. Provienen estas guerras y pleitos de las pasiones humanas. En versículo 1 dice, No es de vuestras pasiones, las cuales combaten, hacen campañas de guerra en vuestros miembros. Y la misma palabra traducida, pasiones, en versículo 1, en versículo 3, es traducida, deleites. Literalmente, esta palabra, en el idioma original de la Biblia, el griego, se pronuncia edone. Edone. De esta palabra, tenemos nuestra palabra hedonismo. Edonismo, que es la doctrina que enseña que el placer o la felicidad es el bien supremo, el supremo bien del ser humano. Vivir con placer y felicidad. Es hedonismo. También, hedonismo es devoción al placer como estilo de vida. Vivir para experimentar placer. Y esto es muy común entre los más ricos y los más pobres y los que estamos en medio. Bueno, pero no vuelve esta idea de las pasiones, satisfacer, los deseos, los placeres. No vuelve a un mensaje que tuvimos en este programa recientemente. Es correcto seguir tu corazón, porque hoy día la filosofía sigue tu corazón. Otra filosofía semejante, muy popular, es haz lo que te va a hacer feliz. A fin de todo, ¿no mereces ser feliz? Busca otro hombre, busca otra mujer, busca otro trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la verdad es, Dios no está peleado con la felicidad del ser humano. No está en contra de nuestra felicidad. Lee la Biblia. Dios desea, anhela a ser feliz el ser humano. Con tal que no busquemos nuestra felicidad fuera de él. Con tal que busquemos nuestra felicidad en él. Y de él, y por él, y para él, para su gloria. ¿Sí? Es una felicidad centrada en Dios y que proviene de Dios. Él es la fuente de toda felicidad, pero el ser humano, toda la humanidad, por lo regular, busca la felicidad, no en el Creador, sino en la creación y en la criatura. En las personas y cosas de la creación, en lugar de tener una relación con la fuente de todo bien, el Creador, Dios mismo. Bueno, entonces, el problema es que buscamos nuestra felicidad a costo, a menudo, a costo de la felicidad y bien de otros. O hacemos otros sufrir al conseguir nuestra propia felicidad. Esto es egoísmo y nunca recibirá la verdadera aprobación ni bendición de Dios. Dice, en versículo 1, Santiago 4, 1, que estas pasiones, estos deseos y placeres que buscamos satisfacer, combaten en nuestros miembros, es decir, en nuestro cuerpo mortal. Y nos llevan a una campaña militar, combaten como en una campaña militar, luchan como en una batalla militar. Buscamos el alcohol, las drogas, la fornicación, el adulterio, la avaricia. Pero aún los niños buscan sus propios deseos siendo berinchudos cuando no les damos, ¿verdad? Su dulce o su juego video o su tablet en el momento y para todo lo que quieren hacer. Los niños tienen esta guerra dentro de sí mismos y combaten con otros niños cuando no logran tener lo que quieren. Desde la edad más temprana, estas pasiones están en el ser humano y nos llevan a guerras y a pleitos. El esposo, la esposa, que siempre tiene que tener la razón. Siempre tienen que ir las cosas como él o como ella quiere. Él o ella siempre tiene que tener el control. La última palabra, y esto produce toda clase de guerras y pleitos satisfaciendo el egoísmo. Nuestros hijos jóvenes que insisten en salir con otros jóvenes más tarde que la hora que mamá y papá quieren. Con actividades que mamá y papá no quieren, que no son para el bien del niño. Tomando, fumando, agarrando la mano, besando y después cosas más peores todavía. Andando con celular, con libertad, con novio o con novia. Viendo películas que de plano no son buenas y todo que padre no tiene que luchar contra sus hijos que están luchando contra los reglamentos de la casa que son para su bien. Pero las pasiones dentro del ser humano causan guerras y pleitos donde quiera que estemos. Las pasiones. Pero también hablando de la causa de estas guerras y estos pleitos, también dice las codicias. Es otra palabra bíblica. Dice versículo 2, Santiago 4.2. Miren, codicia habla de deseos fuertes, anhelos, de la carne y de los ojos, según 1 Juan 2.15. Dice siempre deseando más y más y más como Ecclesiastes capítulo 1 dice el ojo nunca está satisfecho. Nunca. Queremos ver más y más. Queremos tener más y más. Queremos tener lo que otros tienen y que no tengo. Pero el mandamiento de Dios, éxodo 20, versículo 17, dice no codiciarás ni la casa de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, ni el siervo, ni la criada de tu prójimo, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Bueno, estas codicias nos llevan a guerras y pleitos porque él o ella tiene lo que yo no tengo. Y este sistema en la sociedad moderna nos conduce a estas codicias que en cambio nos conducen a las guerras y los pleitos para tener más y más y más. Estoy hablando de los comerciales y publicaciones en la tele, en el internet, en las revistas, haciéndonos creer que al tener más cosas bellas, hermosas, voy a estar feliz, por fin. Pero cuando no las tengo, pues no soy feliz porque estoy centrando mi felicidad en las cosas temporales, perecederas de este mundo y me hacen entrar en más y más codicias, más y más guerras y pleitos. Y una tercera causa o cosas que acompañan estas guerras y pleitos, las envidias, porque la codicia me lleva a la envidia. Ten, quiero, veo lo que mi prójimo tiene y ahora no solo quiero las cosas que él o ella tiene, pero le tengo envidia. Ojalá que no tuviera y que yo sí tuviera y hasta nos da coraje. Y es una carcoma, según Proverbios capítulo 14, esta envidia es un cáncer en nuestra alma. También envidia es como un fuego consumidor. Y lleva a personas hasta matar a otros con el deseo de tener lo que ellos poseen, material, física y aún espiritualmente. Nuestro texto, Santiago, capítulo 4, dice, Que triste historia en toda la humanidad. Aún bíblicamente, el cuarto capítulo de toda la Biblia, Génesis capítulo 4, Caín, el primer hijo nacido en este mundo, viendo la aprobación de Dios sobre su hijo y el sacrificio que su hermano ofreció y la desaprobación de Dios sobre él, sobre Caín y su sacrificio, le tenía envidia. Envidió a Abel y le mató. Porque la envidia es un paso del homicidio. Por lo menos queriendo que muere y unos llegan a hacerlo. Por codicia y envidia. Que del rey Saúl, viendo la alabanza del pueblo de Israel sobre David y el éxito, la aprobación que Dios le había dado, Saúl iba a ser quitado de ese rey y David iba a tomar su lugar y le tenía envidia a David y intentó matar a David por meses, si no años, persiguiéndole, queriendo matarlo. Que de José, el que llevaba la túnica de diversos colores, cuando sus hermanos le veían, veían como su padre le amaba más a él que a ellos y le daba favoritismo y una túnica especial, le tenían envidia y conspiraron para matarlo. Y por fin lo vendieron como esclavo en Egipto. Aún nuestro Señor y Salvador Jesucristo fue crucificado por la envidia de los hombres religiosos de su tiempo y le mataron por envidia, le entregaron y mataron por envidia. ¡Ay! ¿Cómo es que las pasiones en nuestros miembros, las codicias en nuestro corazón y las envidias que aún se apoderan de nuestros miembros, de nuestras manos, de nuestros pies, para matar? ¡Oh, qué terrible! Estas son las causas de guerras y pleitos entre un ser humano y otro, un familiar y otro, un compañero de trabajo u otro, un miembro de la iglesia u otro, o una nación y otra nación. ¡Ay! Y vez tras vez Santiago dice, dice, codiciáis y no tenéis. Ardéis de envidia y matáis y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Porque no pedís. Es decir, tratamos de conseguir felicidad a nuestra manera sin Dios. Y aún cuando queremos involucrar a Dios para que Él nos conceda nuestros deseos, nuestras pasiones y deseos carnales y el objeto de nuestra envidia, no conseguimos. Dice Santiago 4.3. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, en vuestro hedonismo. La búsqueda de ser feliz a menudo nos deja infelices. Y entrando en guerras y en pleitos y llegando a ser bien infelices. Pero ¿qué es la cuarta causa en este pasaje de esta terrible infelicidad y frustración? Estas guerras, estos pleitos que no llevan a ningún bien, sino todo puro perjuicio y daño. La cuarta causa de nuestras, y me involucro a mí mismo, nuestras guerras y luchas, es nuestra soberbia. Y quizás es el corazón del asunto. Nuestra soberbia. Santiago 4.6. Dice, Dios resiste a los soberbios. Ordena la batalla. Es literalmente, cuando dice resiste, se ordena la batalla en contra de los soberbios. Dice aquí que soberbio, los soberbios representan los arrogantes, los sabios en su propia opinión, los altaneros, los orgullosos, los que siempre quieren ser número uno y sobresalir, ser el más fuerte. El más poderoso, la más bella, el más rico, el más, el corredor más rápido, la persona más popular, más famosa, etcétera, etcétera, etcétera. Dice la Biblia, Dios resiste, activamente se opone, ordena guerra, ordena batalla, como un gran general, Dios usando su gran ejército en contra de los soberbios para impedirles, frustrarles y no prosperarles y no darles lo que quieren. ¿Qué triste es la historia de todo el mundo? Dios resistiendo y frustrando a los soberbios. Faraón, en el libro de Éxodo, rey de Egipto, recibiendo las diez plagas en contra de él y todo su pueblo y siendo humillado hasta la muerte en el Mar Rojo por su soberbia contra Jehová de los ejércitos y su pueblo. Pero en la historia más reciente, los 1940s, la Segunda Guerra Mundial, un soberbio de soberbios, Adolfo Hitler, ordenando la batalla contra el pueblo escogido de Dios, los judíos, y además otros pueblos queriendo producir la raza ideal. Y Dios tuvo que humillarle hasta la muerte y el infierno eterno como consecuencia de su soberbia. Tiempos más recientes, Saddam Hussein, humillado de su trono de soberbia, Hugo Chávez, Vladimir Putin, puede ser el próximo o qué líder mundial que ejerce su autoridad con soberbia. Cualquier presidente de país puede caer. Cualquier presidente de compañía, cualquier persona que tiene autoridad y poder puede ejercer su poder no para la gloria de Dios y no para hacer la voluntad de Dios. y Jesucristo mismo dijo con claridad que no se puede discutir. Dice Jesucristo mismo en Mateo 23, versículo 12, Jesús dijo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces, pero esto no solo tiene que ver con presidentes de países o reyes, tiene que ver contigo y conmigo, personas normales que tienen que aprender que nuestra soberbia no va a traer ningún bien. Dios va a tener que frustrarnos y oponerse en contra de nosotros hasta que reconozcamos nuestro orgullo y nos arrepintamos y volvamos a él. El libro de sabiduría, Proverbios, capítulo 13, es para todos, para ti, para mí. Una advertencia dice, ciertamente la soberbia concebirá contienda. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, es decir, la madre de la contienda, es decir, de guerras y de pleitos entre seres humanos, entre personas o entre países. Es la soberbia y tenemos que enfrentar la gran verdad. Es una ley espiritual y una ley universal. En nuestro texto, Santiago 4, 6, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia, favor inmerecido, bondadoso y abundante a los humildes. Bueno, habiendo visto la causa de guerras y pleitos entre seres humanos o entre naciones, vamos a ver en segundo lugar la cura de estas guerras y estos pleitos. La calma, lo que va a calmar o hasta quitar o prevenir que sucedan guerras y pleitos. ¿Qué es la cura? Santiago, capítulo 4, versículo 6 al 10. La primera parte de la cura, el remedio, la solución, tiene que ver con nuestra relación personal con Dios. Y después, con nuestra relación personal, nuestra manera de relacionarnos con el diablo. Primero con Dios, después el diablo. que es la primera parte de esta receta para evitar guerras y pleitos. Dice en versículo 7, Santiago 4, 7, Someteos, pues, a Dios. Sométete a Dios. Nuestro mayor problema en esta vida es habernos rebelado contra nuestro Creador Dios, viviendo independiente de Él a nuestra manera y el santo remedio es volver a Dios y ponernos bajo Él y su autoridad y su voluntad. Él es Dios, Creador de todo y de todos, Dueño de todo y de todos, y Rey, Señor y Soberano de todo y de todos. Amigo, humillate, humillémonos delante de Él. Él, a quien vamos a enfrentar un día como nuestro juez, especialmente el pecador en el gran día final del juezio, va a enfrentar el juez de su alma. Amigo, deja el control de tu vida y de las personas en tu alrededor y las situaciones a Dios. Sométete a Él. Ríndate a Él. Búscale mientras puedes ser hallado. Busca paz con Dios. Segunda parte de este remedio tiene que ver con nuestra relación con el diablo. Sometidos a Dios dice resistir al diablo. Resistir al diablo porque es el diablo que nos incita a estas contiendas. Santiago 3, versículo 14, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os actéis ni mintáis contra la verdad porque esta sabiduría no es lo que no es la que desciende de Dios, de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica. Uno está actuando bajo poder diabólico cuando anda en celos amargos hacia otros y contención. ¡Wow! El diablo ha entrado en mi vida, ¿sí? Amigo, tienes que reconocer la verdad delante de Dios. Reconocer que al ser egoísta, soberbio, satisfaciendo tus propias pasiones, codicias, envidias y deleites, te has alineado con el gran enemigo de Dios, el diablo, Satanás, y te has convertido en enemigo de Dios. ¡Ay, pero Mateo, te has vuelto loco! Yo no lo digo. la palabra de Dios lo dice Santiago 4, versículo 4. ¡Oh, almas adúlteras! No sabéis que la amistad del mundo que está bajo las influencias de los deseos de los ojos para satisfacerlos, los deseos de la carne y la vanagloria o la soberbia de la vida. Dice, no sabéis que la amistad con el mundo del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera en este mundo, en este pueblo, pues que quiera ser amigo del mundo satisfaciendo deseos de los ojos, de la carne y la vanagloria de la vida, se constituye enemigo de Dios. ¡Wow! Entonces, hay que recordar también el fin del diablo y de los que le siguen. Esto es más fuerte todavía en el juicio de las naciones, Mateo capítulo 25. Jesús pronunció juicio sobre los que no eran de él. Entonces, dirá Jesús también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, siguiendo al diablo y sus ángeles en rebelión contra Dios, satisfaciendo nuestras propias codicias, deleites, deseos carnales, envidias, soberbia, va a llevarnos al mismo fin del diablo. Versículo 46, e irán estos al castigo eterno. amigos, hemos sido llevados cautivos del mismo diablo y es tiempo de arrepentirnos mientras que Dios puede ser hallado, someternos a Dios y su voluntad, resistir al diablo y su influencia en mi vida, y dice Santiago 4, versículo 8, hace hacer caos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierte en lloro, vuestro gozo se convierte en tristeza y ahora la última parte de esta receta, este remedio santo para no entrar en guerras y en pleitos y ser frustrado, ser resistido, ser al final condenado en el infierno, dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Tú no tienes que conseguir tu propia felicidad y exaltación, Dios te lo dará cuando te humilles delante de Él, te sometes a Él y su voluntad para tu vida. Pero, ¿cómo voy a encontrar la voluntad de Dios para mi vida, hermano Mateo? por medio de la palabra de Dios. ¿Pero qué? Y también por medio del Hijo de Dios, que te amó tanto y quería salvarte de todas estas cosas, guerras y pleitos en la tierra y el infierno eterno después. Quería salvarte, quería perdonarte y quiere todavía. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, murió por ti. Y si el soberbio, la soberbia en nosotros, si cedemos a Dios, nos humillamos delante de Dios, nos sometemos a Dios y pedimos perdón por medio del sacrificio único y suficiente de Jesucristo en la cruz, recibiendo así su perdón, e invocamos a Cristo que sea nuestro salvador personal, todo aquel que invocara el nombre del Señor, será salvo. Y tú serás como el apóstol Pablo, antes persiguiendo cristianos hasta la muerte y la cárcel. Y cuando encontró a Jesucristo y su perdón, se sometió a él y dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y tú dirás lo mismo cuando recibes a Cristo como tu salvador, te vas a querer someterte a él como tu Señor, y decir, ahora enséñame a hacer tu voluntad de aquí en adelante. Oh, que se repitiera esta historia feliz de salvación y restauración con Dios en todo el mundo, en todas las personas y en todos los países. pero por lo pronto tiene que comenzar contigo y conmigo. Que Dios bendiga su palabra, su palabra en cada corazón y que los frutos sean sobremanera abundantes para la gloria de Dios. Que Dios les bendiga. de Dios en la gloria y que Dios se le bendiga. Gracias por ver el video.